El Pueblo Salvadoreño El Pueblo Salvadoreño tiene el cielo por su fe Canal de su dignidad en la buchera del tiempo En que florezca la tierra por los que han ido cayendo En que venga la alegría a alabar el sufrimiento En que venga la alegría a alabar el sufrimiento